Muy buenas, soy Elisa Ramos, psicóloga sanitaria especializada en atención temprana, psicología y infarto juvenil y neuropsicología. Y en este vídeo me gustaría hablaros sobre qué es la educación temprana. La educación temprana es aquella que promueve el máximo potencial del desarrollo, buscando que los niños y las niñas logren aprendizaje a partir de un ambiente en enriquecido, donde se promuevan relaciones afectivas sanas, que juegue, que esté seguro física y emocionalmente, que tenga un monitoreo de su salud y una alimentación nutritiva. Antiguamente se pensaba que un servicio de carácter asistencial centrado en la satisfacción de necesidades básicas como alimentación, salud, control de talle y peso, etc. bastaba con la atención a la niñez. Sin embargo, en la actualidad se comprueba que una estimulación y apoyo apropiado son de vital importancia para el desarrollo integral, ya que en esta etapa los niños y niñas experimentan logros fundamentales de habilidades como hablar, caminar, control de finteres, relacionarse con los demás, etc. Con el avance de los estudios de la neurociencia, se comprueba que desde que son concebidos se desarrollan sus facultades de aprendizaje, por lo tanto, el desarrollo humano es estimulado y potenciado desde el vientre materno. Estudios del cerebro evidencian que entre un 80 y un 85% de las conexiones neuronales son adquiridas los primeros 6 años de vida de un individuo. Durante los primeros años de vida, cuando se produce la formación del sistema neural, este presenta una característica muy particular, denominada plasticidad cerebral, que se trata de la maleabilidad con que cuenta el sistema nervioso para desarrollar distintas capacidades. Si en estos primeros momentos en los que se producen actividades y mecanismos claves para desarrollar habilidades, los niños y niñas no reciben estímulos adecuados, podrían no activarse habilidades o talentos desaprovechando su potencial. Además, nos cuentan que el cerebro es un órgano buscador de pautas, por lo tanto, los primeros años deben ser exploratorios, ricos y seguros en calidad de aprendizaje. La influencia del entorno familiar y comunitario, las relaciones afectivas y una nutrición sana serán cruciales para el desarrollo integral del individuo. Los expertos afirman que no se trata de una estimulación temprana entendida como una aceleración de los procesos naturales del infante, sino más bien como una intervención con el objetivo de potenciar las capacidades, habilidades y potenciales del niño o la niña en función de su autorrealización personal y social. Existe gran controversia entre si es el código genético o el medio el que define del niño o la niña. Según diversos estudios, es el código genético quien marca las posibilidades del niño, es decir, aquello que se puede desarrollar si se estimula y será el medio, por lo tanto, la educación y el entorno el que va a hacer que esas posibilidades se den o no. La madre y el padre son figuras irreemplazables durante esta etapa. Además, la ausencia de estimulación y atención durante los tres primeros años de vida trae consecuencias en el niño o la niña, provocando alteraciones en el desarrollo emocional, físico, intelectual, lingüístico y social. ¿Qué beneficios tiene la educación temprana? Favorece el desarrollo de capacidades cognitivas, estructuras neurológicas y capacidades cerebrales. Además, promueve la educación emocional, favorece el desarrollo del lenguaje, hay un aumento de la socialización y un desarrollo de habilidades sociales y habrá un mayor control y desarrollo del sistema psicomotor. Para finalizar este vídeo, quiero decir que el principal objetivo de la educación temprana no es conseguir que sean niños espectaculares o genios, sino que lleguen a ser adultos, capaces, autónomos y, lo más importante, felices.